El compromiso del ELN de abandonar el secuestro a partir del 29 de enero tiene varios interrogantes. Aún no es claro qué va a pasar con quienes están en poder de ese grupo, ni lo que va a pasar con la práctica del secuestro hasta esa fecha, o con los llamados secuestros políticos. En poder del mecanismo de monitoreo al cese al fuego se encuentra una lista con el nombre de 26 personas que estarían secuestradas por el ELN. Según información cruzada con organismos de inteligencia, ministerio público, consejerías de paz, gobernaciones, consejos y policía. Se espera que antes del 29 de enero del próximo año, día cuando arranca la prórroga del cese al fuego, estas personas ya estén en libertad, de lo contrario se convertiría en una violación al acuerdo. Ahora bien, la pregunta es qué pasa a partir de hoy y hasta esa fecha. No hay carta blanca para secuestrar. Si el secuestro, y esto es demasiado importante, Angie, es un delito de tracto sucesivo, como por ejemplo una póliza de seguro. Tú tomas la póliza de seguro hoy y te ampara durante el término de tiempo en que tienes la póliza. Se supone que el nuevo cese al fuego impide explícitamente el secuestro. ¿Qué pasa a una persona que haya sido secuestrada o que se secuestre de aquí al 29? Tendrán que liberarla. El senador y miembro de la delegación del gobierno, Iván Cepeda, en Caracol ahora, aseguró que un eventual secuestro antes de la prórroga mina la confianza. Se estaría ya comenzando a, de alguna manera, lesionar este acuerdo. Si bien es cierto que el compromiso rige a partir del día 29 o 30, pues esperamos que no sigan ocurriendo estos hechos. Yo espero que, mientras tanto, se tomen todas las medidas para interrumpir, para no continuar con esta práctica. Sin embargo, existen otros tipos de secuestro que no tienen fines extorsivos, sino políticos, y es allí donde el acuerdo tiene zonas grises. Es una discusión que hay que dar. Por ahora estamos hablando de los secuestros que, como dice claramente, el acuerdo tiene fines económicos. Sobre el tema de la financiación, se ha planteado que de cara al fin del conflicto con el ELN sin armas y respetando el acuerdo, existe la posibilidad de una financiación internacional. Este acuerdo trascendental de renunciar al secuestro se logró, luego de fuertes discusiones y tensiones que se extendieron hasta las 3 y 30 de la madrugada del pasado sábado, donde el gobierno, en cabeza de Oti Patiño, puso como condición comprometerse con abandonar esa práctica o, de lo contrario, se levantarían de la mesa.